¡Hola a todos! ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video y volvemos a un minijo de Roblox que me está encantando. Así es, estamos aquí en la tienda. He estado aquí un poquito, un rato, AFK para empezar el video con un poquito de dinero y no tener que estar aquí parado todo el rato. Pero he visto que las cosas acaban bastante rápido. No sé si tengo en el almacén, no, o sea que tengo que ir a comprar. También aprendí que estamos un poco lentos, como solo tenemos un espacio para aparcar. No, aquí no furó la gente y descubrí que están estas cosas que cuestan mil para que vengan más carros. Y entonces, en teoría, si la coloco, si la coloco, viene otro carro. Increíble, de momento vamos a tener dos, porque luego el tema de suministros, el tema de las filas para la caja afecta. De momento vamos a tener dos, creo que es bueno para que venga mucha gente y ya de por sí tenemos que ir a comprar cosas. Pero antes, quiero traerle un poco de vida al lugar. Oye, aquí hay mucha gente. Es que, ¿cuántos son? Bro, no caben todos estos dos carros. ¿Alguien me explica lo que está pasando aquí? Imposible esto. Pero mira, por ejemplo, aquí ya se está haciendo la fila. No son tan largas, por lo cual no se quejan. Pero así como que se quejan de esto, no pueden contar todo lo que necesitaba. Se pueden quejar de las filas. Y eso afecta, en teoría, a cuánta gente viene. Pero de momento estamos empezando. No importa mucho. Llegó el momento de ampliar nuestra variedad de cosas. Entonces, mira, una mesa minimalista y elegante para mostrar aparatos. Muestra tecnologías. Ok, mira. Aquí están las tecnologías. Por lo cual... Ay, mira, se coloca en el centro. Ojo, me sirve. En teoría estamos bien. Vamos a cerrar la tienda. Vehículos. Ah, y luego también hay vehículos más, más mejores. Porque, por ejemplo, a este solo caben 300. Y para el viaje de esto, no. No, no, no. Increíble. Como solo le caben 300, hay que hacer varias vueltas. Ahora sí, para poder llenar todo. Lo cual no es rentable. Aquí hay pérdida de dinero. Tener la tienda cerrada. ¿Qué puedo comprar? Para empezar, comida en lata. Fácil, unos 20 y unos 10. Para empezar, nada más. Comida congelada. Ocupamos 20 y 10 de almacenamiento. Ok, voy a comprar 30 de todo. Me pinta comprar 30. Aunque frutas y verduras se compra mucho. Voy a comprar 40 de estos. Ah, y mira. Por ejemplo, ya no me cabe en el camión. Entonces, tenemos que dar la vuelta. Ah, no te caigas. Se me hace que, ahora sí, voy a contratar a un trabajador. Lo voy a dejar ahí. Ya que, bueno, llegan dos carros a la vez. Ya que tenemos más variedad. Supongo que ahora sí, es worth it. Tener un trabajador cobra 20 la hora. Descargar camión. Ah, sí, tíralos a la puerta. Total. Alguien lo va a recoger. A ver, a ver, a ver. Mira, vamos a suministrar. Cambiamos este modo, que lo pone todo automático. Lo que ya está. Sopa. Filetes, tomates y cebollas. Ah, no compré cebollas. Perfecto. Igual no importa. Vamos a contratar a un trabajador. Un cajero. Tyler Cook. Tyler Cook. Ok, mira, ahí viene el pana. Por lo cual, vamos a abrir la tienda. Y che, loco, te dejo encargado. Pórtate bien. Ok, ahora sí, va a empezar a venir gente. Mira, hay dos carros justo. Y yo me voy por la siguiente compra. Qué cansado tener tu propia tienda. Pero bueno, ya vamos aquí al loading load. Ok, eso no tenía que pasar. Vamos a comprar verduras. 20 y 10. No sé cuántas de estos compré. Ah, mira. Almacenado. Aparecen los que tienes almacenados. Ojo. Compramos 20 verduras. Otras 10. Compramos esto unos 20 para tener almacenados. Y ahora hay que comprar aparatos electrónicos. Uh, están caros, eh. Están caros. ¿Puedo comprar uno? ¿Uno por 400? Me sirve. Compro uno nada más. Oh, también hay PC gamers. Electrodomésticos grandes. Hay refrigeradores. ¡Hala, hala, hala! Bro, cuando yo jugué en... ¿Dónde estaba todo esto? ¿Utecilios de jardín? ¿Instrumentos de metal? ¿Instrumentos de cuerda? ¿Jullería? No, loco. A ver, vamos a empezar por lo básico. Juguetes. Los juguetes se venden mucho. Juguetes se venden mucho. Tal cual. A ver, están caros los electrónicos. O sea, cada uno 400. Pero se venden bien, eh. O sea, se venden creo que al doble. Por lo cual, 400 cada venta de beneficio. Nada mal, eh. Vamos. ¿Qué tal todo va aquí? ¿Tapiola? Oye, vamos. Vamos, viene. Vamos a poner cebollas, tomates, filetes, sopa. Y aquí se viene. Juguetes. Dime que los juguetes... No, los puedo poner aquí. Increíble. Vamos a poner un celular. Aquí. Hay un celular. Si alguien lo quiere comprar, ahí está. Ok, entonces... Este no sirve para juguetes. Lo tengo que vender y comprar uno que sí sirva. Ok, creo que aquí puedes poner juguetes. Llámame, loco. Llámame, loco. Creo que aquí puedes poner juguetes. Dime que sí. ¡Ojo! Ok, perfecto. Y se colocan 11. Ok, ok, ok. ¿Me sirve? ¿Me sirve? Va, va. Un poco raro. Pensé que era una mesa, pero bueno. Eh, compra celular, compra celular. Cómpralo, cómpralo. Cómpralo. Gasta, gasta, gasta. Eh, mira esta tienda. Ya se está quedando pequeña, eh. Pero bueno. Pero bueno. Ojo. Fue poner un espacio más. Y de hecho cabe uno más. O sea, juntamos mil ahorita. Y nos hinchamos. El problema va a ser la fila. Pero yo digo que no va a haber problema. En plan. Vale la pena que venga otro carro. Y perder un poquito de estrellas. Que es lo que se lleva en este juego. Las estrellas. Mira. Decoración. Limpieza. Longitud de cola de espera. Es esto lo que digo. Imagínate las personas se llegaron a una tienda. Y ver que el dueño se subió su camioneta. En plan. Así es random. Pero bueno. Vamos a poner esto. Y ahora en teoría. Si coloco esto. Es el máximo de momento. Hasta que ampliemos. Que son tres coches. Necesitas como. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Dos mil. No valía mil. Me acaban de estafar. Ah. Cada plaza de aparcamiento cuesta mil más que la anterior. Debido a los permisos. No me jodas. Igual yo no quería. Vamos a explorar un poco el mundo. ¿Sabes? Ya tenemos una tienda bastante decente. Ya la gente se puede encargar de eso. Pero mira. Aquí hay un molino. Vamos a ver lo que nos esconde el mapa este. Mira. Aquí hay un super aparcadero. ¿Por qué? No tengo ni idea de qué se debe eso. Ojo. Este puente. Nada. Nos morimos. Uy. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ojo. Se hace de noche justo también. Nada. Generando dinero. Mientras voy de paseo. ¿Quieres ser tu propio jefe? Ojo. Ojo. Eh. 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 A mí no me engañas. Por aquí se puede subir. Ah. Y puedo correr. Ojo. Ojo. No. Increíble. Haciendo parkour. No. Un lago. ¿Me pasa algo? No. Y puedo nadar. Che. Haciendo dinero mientras andado. Oye. ¿Puedo construir desde aquí? No. Me jodas. Puedo construir desde aquí. Ok. ¿Dos mil? Ponemos el estacionamiento. Ojo. ¿Y puedo suministrar? Nah. Sería una locura. Bro. ¿Qué es esto? Ah. Increíble. Trabajando desde casa. Bueno. Desde fuera de casa. Ok. Ahora hay tres carros. Pero esto. Ojo. Hay una rampa. No. Me jodas. Yo tengo que hacer esto. Yo tengo que hacer esto. Ojo. Hay un hipersalto épico. Ok. ¿Qué pasa si me caigo? Me regresa en el carro. Es lo que me preocupa. Ok. No sé. No sé. No sé. Pero vamos. Vamos. Salió mal. Salió mal. ¿Qué pasa si me muero? Una pregunta bastante interesante. ¿Qué pasa? ¿Es posible eso? No. Bro. Estamos en una isla flotante. Amigo. What the fuck. Se puso raro el skyblock. 300 kilómetros por hora. Pero. ¿A dónde vas? Oh. Reaparezco. Entonces. Este salto. Con este carro es imposible. Pero. Como les dije. Que hay más carros. Maybe. Con otro carro más potente. Se puede hacer. De hecho. Vamos a ver. Vamos a. Vamos a explorar un poco por acá también. Aquí está la tienda de carros. Uy. Mira este. ¿Cuánto estacionamiento tienes? Vamos a. Vamos a espiar un poquito. Mira. Este es el carro del pana. Donde trae la mercancía. Ah. Y tiene el almacén aparte. Hostia. Inteligente. Inteligentísimo. Mira. Tiene ropa. Tiene juguetes. Ok. Supongo que es lo que más. Lo que más dinero da. Ropa. Juguetes y latas. Que me ofrece Spa. Alan's Auto. WTF Alan's. Ojo. Este es lo mismo que tengo. Ah. Pero puedes comprar más. ¿Cómo? Velocidad. Máxima aceleración. Ok. 5000. Cuesta. Mira. Este. Va a la misma velocidad. Pero carga el doble. La furgoneta. 7500. Está caro. No. Y este carro. O sea. No puede llevar nada. Pero. Tipo. Es para. No. Hay un Lambo. Hay un Lambo. ¿Cómo? En un minijuego. De tiendas. Puedes pasar a comprarte un Lambo. Ni idea. Pero bueno. Vamos a volver. A nuestra querida tienda. Y de paso. Vamos a comprar unos suministros. Por favor. Dime que puedo saltar desde aquí. Vamos. Sería lo más épico. En cuanto a gestión de tiempo. Imagínate. O sea. No pierdo nada de tiempo. Salto por aquí. No me caigo. No me caigo. No me caigo. Increíble. Andamos cargadísimos. Cargadísimos. Loco. Pero bueno. 83. Nos quedaron. O sea. Estamos generando mucho. Pero lo que generamos. Lo gastamos en la tienda. Aunque también. Es decir. Que nos compramos dos plazas de aparcamiento. Más muebles. Por lo cual. No tenemos dinero. Pero estamos mejor. Estamos mejor. A ver. Vamos directos. Oye. Que me gusta que también hay ambientación de noche. De día. Sabes. En el otro minijo. Era todo de día. Era una sola calle. Y aquí se nota que se lo curraron. Dos celulares. Juguetes. Sopa. Filetes. Tomate. Cebolla. Ok. Tenemos de todo. Si ven. Ya nos están quejando. De que no encontraron lo que querían. Porque ya hay un poquito más de variedad. Mira. Por ejemplo. Este se queja. Pero antes. Eran todos quejándose. Pero bueno. Ya. Con esta tienda. En marcha. O sea. Sin duda. Un avance. Increíble. Ojo. Y estaba a punto de comprar un celular. Pero bueno. Con esto. Nos despedimos. Nos vemos en el siguiente episodio. De la serie. De la tienda. En Roblox. Si tienen un nombre. Creo que le puedo cambiar el nombre a la tienda. Si tienen un nombre. Dejen en los comentarios. Y nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós.